hola gente hoy les traigo un videito del famoso tema del farmeo del farming y bueno si escuchan algunos ruidos de fondo hay unos extraños están haciendo unas reparaciones acá afuera de donde regularmente grabo y bueno hay mucho ruido de fondo pero bueno antes de empezar les quería pedir que se suscriban al canal pues para motivar y hacer más contenido así que por favor denle like al vídeo y suscríbanse para que les llegue la notificación cuando suman más videitos de estos interesantes y bueno como les decía farmar en estos días es un gran dilema y yo sé que se han dicho muchas cosas en el pasado de cómo se hace cómo se debe hacerlo y con todo esto es normal gente enojada con los cambios del juego como por ejemplo con los famosos escudos cuando salió todo este tema de cambio de escudos y todo eso que hizo supercell y la verdad yo esperaba que fueran mejores pero ni modo y supercell siempre está tratando de hacerlo mejor para toda la comunidad digamos que no pueden beneficiar al 100% a todos es imposible algunos nos van a quedar bien otros nos van a quedar mal pero vamos a lo que venimos este vídeo es sencillo con puntos claros que pueden ayudar a farmear digamos más relajadamente entre las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando formamos digamos pueden ser tres cosillas principales no tenemos suficiente tiempo para hacerlo no podemos hacer suficientes ataques para sacar un buen botín con el que digamos como el que nos robaron mientras estábamos desconectados y otro también es que no sacamos suficiente botín en nuestros ataques ten en cuenta que este vídeo es sólo para farmeadores y los consejos que puedo darles para comenzar lo que les decía anteriormente pueden ser digamos que tenemos que conseguir un escudo lo antes posible esto es casi que indispensable este otra cosa es que hay que buscar un diseño de aldea en el que perdamos la menor cantidad de recursos mientras conseguimos como les decía el escudo otra cosita es maximizar el botín que conseguimos ya sea que farmeemos mucho o poquito y sobre todo farmear más tratar de sacar un ratito para hacer unos cuantos ataques más al día que se yo dos o tres ataques más van a significar más botín al final de nuestro día de juego como farmeamos de allí aquellos días en que los escudos eran baratos cuando dejamos el ayuntamiento afuera ya eso se acabó hace mucho tiempo para los que son un poquito más viejos y se acordarán que uno nada más ponía el ayuntamiento en la esquina y eso era todo llegaban nos atacaban nos mataban el ayuntamiento nos daban un escudo de 12 horas y listo ya teníamos nuestros recursos protegidos bueno y esto hizo que todas las bases sean atacadas una o dos veces al día y lo único que podemos hacer de este cambio de es sacar el mayor provecho de esto y como decía antes lo mejor es reducir el botín que pueden robarnos y nosotros tratar de robar el máximo cuando atacamos para hacer más claro los ejemplos acá les traigo un par de bases con diferentes diseños la primera base está diseñada para proteger cada edificio como sea posible verdad y tratar de que cada punto que saque el atacante le cueste y la segunda tiene los edificios sin importancia o de menor valor afuera los muros lo que quiero decir con estos dos diseños es la diferencia entre una base de farming y una base de trofeos por ejemplo en la base de farming tenemos que estar seguros que el atacante saque un 30% en el ataque para que a nosotros nos den un escudo de 12 horas en cada ataque que nos hacen verdad y si estamos con suerte y el que nos atacó vino con bárbaros y alqueras no se va a llevar mucho de los almacenes esa es otra ventaja si nos atacan con un ejército básico nos dan escudo nos roban poquito y todo genial y ok bueno de los tres recursos siempre vamos a querer proteger alguno principalmente y depende de lo que vayamos a ocupar para alguna mejora ya sea el escudo para los reyes o tropas el rosado para mejorar tropas x o el oro y entonces hay que hacernos la idea de que no podemos proteger el 100% de los recursos siempre nos van a robar algo eso es indiscutible por eso hay que separar los almacenes como en esa aldea y protegemos el ayuntamiento y el elixir oscuro dentro y ponemos los almacenes un poco más afuera pero protegidos por edificios en los alrededores para que no sea tan fácil llegar a ellos bueno vamos a hacernos la idea de que hay digamos que dos grupos de jugadores en clash of clans digamos que los que hacen más de cinco ataques al día y los que hacen menos de cinco y ustedes dicen de no parece que yo hago uno o hago otro pero para finales del video ocupamos dividirlos en dos grupos y esto porque solo podemos entrar en un grupo y obtener el mayor botín posible si uno toca mucho todos los días necesita un ejército que se haga rápido y va por las aldeas relativamente fácil es decir un ejército que puede ser duendes arqueras y bárbaros ya con eso podemos tener un ejército que se regenera fácilmente y estamos atacando 20 cada 15 minutos por ejemplo pero en el otro grupo tenemos que atacar poco y pueden ir por bases difíciles con ejércitos potentes pero lo que tarda mucho en hacerse el farmeo para jugadores frecuentes es algo así más actual les decía que hay que atacar mucho para eso necesitamos un ejército que sea barato y lo más importante es la que entrenar por lo que nuestro objetivo sería hacer tres ataques mientras tenemos nuestro escudo es que no es necesario estar conectado todo el tiempo mientras se hace nuestro ejército pero hay un detalle con hacer simplemente bárbaros cerqueras no vamos a conseguir el elixir oscuro porque el elixir oscuro está por lo general en el centro de las aldeas lo recomendable es acompañar el ataque con algunos gigantes rompemuros y duendes y la técnica de eso es muy fácil yo creo que la mayoría que ya sea como ayuntamiento que se yo siete domina esto a la perfección es mandar los gigantes de escudo que vayan tanqueando ahora que vayan recibiendo todo el daño usamos unos rompemuritos para entrar para facilitarles la entrada a ellos y con lo que son los bárbaros y el que era limpiamos todos los alrededores y ya que logramos llegar al centro o por lo menos este bien adentro de la aldea en el segundo legend la segunda etapa de muros o algo así este soltamos los duendes esos que se encarguen como son de locos que se encarguen de robar todo lo que puedan y parmeo para los jugadores poco frecuente digamos esto es un poquito mas sencillo pues casi siempre se usan tropas o ataques híbridos digamos que es algo similar a lo que hacemos en guerra pero siempre cuidando de no gastar mas de lo que podemos farmear eso es lo indispensable es decir no vamos a gastar un ataque de farmeo o que si yo seis mil por decir algo del exil oscuro cuando solo vamos a robarle el 500 verdad sobre todo si estamos guardando para mejorar nuestro reino o el reino lo que sea y si son de locas de los que atacan dos veces al día digamos es recomendable estar en ligas un poco altas como que si yo maestro campeón ahí para arriba porque así lo que se roba más el bonus por ataque puede ser un mal botín y hay muchos ataques que nos pueden dar tres estrellas pero siendo de los que hacen pocos ataques al día hay que tratar de no usar ejércitos muy caros como por ejemplo atacar solo con dragones digamos que este si estamos juntando el rosado para una mejora alta que si yo ocupamos siete millones para mejorar una tropa y ponernos a hacer una tropa que tres millones ya es algo que sabemos que no va a funcionar y bien eso es todo en este video como les decía es algo simple sencillo pero efectivo a la hora de ponerlo en práctica si nosotros nos concentramos en que tipo de jugadores somos que tipo de ejército hacemos y cuantas veces atacamos al día pues es muy fácil conseguir el botín eso de que la gente dice que no hay botines ahora con las nuevas actualizaciones de clash y que no se que si hay baches como todo pero si hay bastante bastante recurso que juntar y bueno espero les haya gustado el videito y recuerden darle like al video y suscribirse al canal nos vemos en el próximo video gente suerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!